Buenas tardes a todos, estamos con Pan, ¿te llevo pelado? ¿Cuánto? Pues un mes, treinta y dos días. ¿Cómo estaba antes que estábamos hablando? Pues, nada, nada, sentado ya que no podía. No podía hablar, entró el sillón y entraba a unos pasos y quería buscarme a sentarme, y así iba, y era insoportable, pero las chicas no pudieran, aunque yo, conmigo, conmigo, conmigo. ¿Operante con él? Ah, pero ya me enviaron antes, ya los proyectimientos, porque no había nada, pero no podía hablar de los jueves, y yo tenía mucho también. ¿Estás arrepentido? No, 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 no. ¿Eh? ¿Qué contento? Yo contento. Perdón. La vida había cambiado al tiempo aquí. Sabía que lo escuchaba. Nada, nada. ¿Cuánto tiempo llevaba con los dolores y las molestias? Pues desde agosto, ya, a cinco meses. ¿Y peor de la deuda? Sí. Bueno. Tenía una escenosis lateral del papel de la izquierda. Le operamos. Le quito la repitatoria. Y estoy muy contento de que él esté contento. Eso es muy importante. Bueno. Gracias, Juan. A todos. Gracias. Bueno, adiós. A todos. Chao. Chao.